hola gente de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal de fernan flo un juego que nunca he jugado la verdad que es esto es el propio fernan flo un ganador alegre pero hay que tratar de evitar que te toque el porón porón amigo mío nunca jugué este juego y ahora soy un proazo que sea bueno jugando no significa que sea un proazo o sea no soy bueno jugando estoy viendo como son mis mocos y mecánicas gira no es un típico de fernan flo vale vete al chorizo ahí está vale vamos a reiniciar el nivel a ver si lo podemos con sobor chorizo chorizo tiro chorizo tiro chorizo me morí por un soporte vamos casi consigo lo de continuar para la que le a y dos monedas del trasero yo 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 casi me mata casi me mata está bueno el juego eh está bueno tiene monedas del trasero en serio ah ah porque te mueves para inútil soy medio tonto la verdad vale 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 ay casi de los 100 me cago en estoy en la caca del po me cago en vale continuar continuar o me toca cerca o no o me toca o sea o me toca cerca o me toca o sea no me toca nada solo girar de nuevo o sea ay dios mío vamos cálmate cálmate ay dios mío ay que me tiró la popo chicos voy a jugar una partida 100% concentrado 3 2 1 ya en el medio de dos en serio tío o sea no se puede jugar no se puede hacer esa ahora si me quedo callado y ya 100% o sea o además lo mismo y ya o lo mismo y ya ¡Dios mío! ¡Escuchan la grabación! ¡Escuchan la grabación! ¡Quito el audio, chicos! ¡Vale! ¡Chicos! ¡He quitado el audio porque mi madre estaba hablando! ¡Otro giro! ¡Otro giro y tu hermana! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Ay, Diosito mío! ¡Ay, Diosito mío! ¡Ahora sí! ¡Me cayó y vamos! ¡Ala, bienvenido! ¡Ala, bienvenido! ¡Ala, bienvenido! Bueno, subimos bastante. Subimos 22 puntos. Perfecto. ¡Vamos! 50 monedas. Si no pudimos, se me ganó 300. ¿Qué? Vamos. ¡Opa! Primero. ¡Ala, bienvenido! ¡Gracias! 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 ¡Diosito mío! ¡Chavarrito! ahora en serio tengo tanta suerte justo ahora no no puedo creer me metía la jugador no se puede comprar otra cosa eso no que se puede comprar brinco un poco más alto ah ya vi que brinco un poco más alto mierda mierda es lo que me lloró el pájaro mierda es lo que me lloró el pájaro chicos hoy de noche estaré subiendo vídeos de free power vídeo no directo chicos porque no no voy a hacer directo hoy hoy me toca vídeo o si hago directo o directo de 40 minutos porque hoy no tenía ganas de hacer directo pero capaz que hago directo solo de 40 minutos o de 30 o de 20 por ahí o capaz que hago un directo de 13 minutos y hago como que si fuera un vídeo hablando con subs porque sabes que me voy a comprar las gemas y voy a comprar el pack el set malobo de la elfa roja y el malobo el lobo malo que el mismo nombre lo dice malobo así que bueno ustedes ya saben este osea vamos a hacer un vídeo perfecto va a hacer un vídeo con la nueva skin díganme que quieren jugar si quieren que juegue con la elfa roja o si quieren que juegue con con el con el malobo dios malo ustedes por los comentar comentarios pero todavía no vamos a hablar de eso de comentar vamos muere muere perrito muere chavalito de muere mierda te cá alas 1 2 3 3 3 y vale quiero ver cómo va calidad del vídeo perfecto vale 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 vamos a dejarlo de tonterías así que vemos la tienda oficial de ferran floo calificar logros tiendas potenciadores no la palma que se me salió el juego sí 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 yo comparto la novedad de los choris ay dios lo pausé lo volví a poner a oponer porque estaba no 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 porque mostraba mis cosas y en el día se me dio el email pero no se vio la contraseña aunque me pueden mandar mensaje pero igual no me importa porque entre dos días me van a comprar un teléfono no mentira vale 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 vamos 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 por agarrar las moneditas vas a ver que me voy a morir ehh por agarrar las malditas moneditas no digo nada no 199 me cago en tu me tienes que dar vamos vamos... vamos... vamos gustito 90 monedas... 50 monedas chavales 50 monedas justitos justitos vamos a comprar potenciadores vamos a comprar este doble choroso solo exonó ahí lo soló exonómos y vamos holo por todo Ah, toca en un tiempo limitado, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Le puede matar a 200 que se le da, ¿no? ¡Qué río! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, es la Ana! ¡Corre! ¡Hace más fácil, chaval! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡El primer choricito! ¡Ya! ¡Corre, corre! ¡Muere! ¡Muere, pájaro de... ¡Muere! En serio, en serio Vamos a mirar un video para continuar porque ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es? ¡Interesante! Vale, voy a hacer ahora que se corten Ahí recién, chicos Para mí fueron 5 minutos para ustedes para ustedes fueron 2 segundos ¡Uy! ¡Casi me da! ¡Vamos, nivel superado! ¡Ya no nos escurre! ¡Ya no nos escurre! ¡Ya no nos escurre! ¡Es lo importante! ¡Huevo récord! Si era continuar, o sea... ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vama! 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 ¡Fernanon f**k! Y bueno, si quieren más videos de este juego, sobre este juego, ustedes tienen que dejar un like, un like, un like, un perfecto like, un tremendísimo like. Si queréis más videos, o si queréis, y ahora sí. ¡Que me despido! Hasta la... Hasta la... ¿Qué? Mira cómo me quedó la cabeza, yo estoy así, así debería estar. Pero bueno, ¡Hasta la próxima! Adiós, si se preguntan cómo me va así, es porque tengo el celular de cristal, si no me quedaba así. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Adiós.